Muy buenos días, hoy en su programa Lo que ellas quieren, tenemos psicoanalista en cabina y vamos a seguir con este tema del síndrome del diacente, pero hoy específicamente platicaremos con usted sobre esta dinámica familiar ante una muerte. Quédense con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, todo, todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. El día de hoy tenemos psicoanalista en cabina y vamos a platicar con usted desde el aspecto psicoanalítico, cuál es la dinámica, qué es, cómo se mueven los roles, los comportamientos ante la muerte de alguno de los miembros de la familia. Cómo muchas veces uno de los hijos, por ejemplo, si la muerte es del padre o de la madre, tiende a tomar el rol del ausente y cómo a veces se lo asignan y él, sin darse cuenta, igual y lo toma. Y cómo esto va a afectar posteriormente en su vida, en lo que él quiera o ella quiera hacer en su vida adulta o en su vida. Que no es lo mismo cuando vivimos todos en la misma casa o cuando ya hay hijos casados, por ejemplo, y uno de ellos toma el papel del padre fallecido o de la madre fallecida. Pero también qué sucede cuando es uno de los hijos el que fallece, no como algunos quieren como su primero la la orfandad en la que se viven los demás miembros de la familia. Es como si se hubieran muerto todos los hijos, porque la mamá y el papá están tan metidos en su dolor en como que murieron todos. No como que y lo que viven los demás hijos no también. Bueno, esto y más vamos a estar platicando el día de hoy, pero hoy tenemos un punto de vista diferente. Yo la semana le he estado platicando desde el punto de vista de psicogenología y hoy vamos a ver el punto de vista psicoanalítico. Uno de los puntos de vista psicoanalíticos con nuestra invitada, la licenciada Gabriela Maldonado, psicoanalista. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros. El tema fuerte ya tenemos dos días platicando, dos días, dos semanas platicando de esto. Pero bueno, por supuesto, desde lo que es psicogenología y ahora me encantaría poder platicar sobre el aspecto psicoanalítico. Por esta dinámica, sobre todo porque Freud maneja mucho el aspecto de la vida y de la muerte, ¿no? Y cómo esta, la ausencia de uno de los miembros mueve toda la dinámica familiar, Gaby. Sí, hay ciertos eventos en la vida que van a ser necesariamente traumatizantes, ¿no? Por lo general se habla de determinadas estructuras, ¿no? Podríamos hablar de una estructura neurótica, de una estructura psicótica, X, Y, Z, ¿no? Y se piensa cómo si la cabeza funcionase de esa manera permanentemente, ¿no? Sin embargo, hay ciertos eventos en los que necesariamente la persona tiene un quiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra estructura, podemos tener una estructura más o menos saludable, por ejemplo. Y aún así, eso no significa que va a soportarlo todo. Significa que las vicisitudes de la vida cotidiana las puede organizar muy bien. Llegan los problemas que sí de pareja, que con los hijos, etcétera, 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 que del trabajo y la presión llegan y no barren con nuestro psiquismo, sino que llegan ya a una estructura organizada y nos permiten como ir poniendo las cosas en su lugar, canalizar y dar solución, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos eventos que necesariamente, que no hay cabeza que esté diseñada para soportar, ¿sí? No hay cabeza que esté diseñada para tramitar inmediatamente. Entonces, lo que hacen esos eventos es que llegan a la cabeza y barren. Eso, un trauma, si lo quisiéramos poner en un sentido gráfico, significa precisamente una situación, una carga afectiva demasiado fuerte como para ser tramitada. Por la persona, ya sea por su condición mental, ya sea por la situación, la gravedad de la situación en sí misma. La muerte de una persona cercana es uno de estos eventos que necesariamente van a barrer, ¿sí? Entonces, no habría que extrañarse en ver ciertos comportamientos o ciertos estados, ¿no? Muchas veces las personas dicen, bueno, rápidamente, para que esta persona se recupere rápidamente y no esté triste. No, va a estar triste. Y para que esta persona no esté, va a suceder, necesariamente va a suceder. Pero, ¿qué ocurre cuando la estructura mental ya está de por sí encarecida? Y además, hay uno de estos eventos, ¿no? Hay uno de estos eventos de pérdida de un ser amado, un ser cercano, bueno, que verdaderamente ahí puede generar un barrido, un trauma que va a empeorar significativamente la condición y que va a posiblemente permanecer de esa manera. Una de las formas, lo que quiero decir aquí es que no significa que el evento en sí mismo tenga el poder de generar una nueva enfermedad, ni en lo individual, ni en la familia en sí, sino que el evento sí va a agravar y digamos que va a acentuar lo que ya había per se. Si la persona, si en esta familia no hay un vínculo enfermizo entre esta, vamos a pensar, entre la mamá y el hijo, pues no va a suplir al papá, aunque el papá haya muerto. Eso no va a suceder, porque ya la estructura no está así. Posiblemente, y esto sí es normal, así como en lo individual, una persona cuando sufre un trauma o cuando sufre un duelo, lo que ocurre es que como que toda la carga libidinal, todo el interés que estaba puesto en el mundo externo se recoge hacia la persona. Si lo vemos en la familia, tiende a suceder lo mismo. Como que se, es como si se acurrucaran de pronto, como que se encogieran y se quedaran pegaditos un rato y después, pasado el duelo, eso se libera, ¿no? Otra vez se puede liberar esa, todo ese interés, todo ese cariño, a lo mejor que ahora se está como recogiendo hacia uno, ¿no? Entonces sí es normal ver un cierto acercamiento después de ese momento, pero no significa que vaya, por ejemplo, el hijo, la hija o quien sea a suplir estos roles, ¿no? Sin embargo, sí, muchas veces se vive como tal, o sea, se le asigna el rol, ¿no? Y el hijo se la cree o la hija se la cree. Es que no tienen mucha opción, los hijos no tienen mucha opción. Por lo general, bueno, ahorita no, ¿verdad? Ahorita sí pueden ya personas bastante, de bastante edad seguir con los padres. Pero por lo general, una persona que vive con los padres, pues es un niño, un adolescente, a lo mejor un adulto joven. También, sobre todo, un niño o un adolescente no tienen mucha opción para dónde hacerse, ¿no? Son lo que les asignan los padres ser, básicamente. Ya un adulto joven tiene más elementos para revelarse, ¿no? O para darse su propio lugar. Pero igual cuesta muchísimo trabajo porque es como sentirme desleal, ¿no? Ahorita que me necesitan, por ejemplo, me pongo a pensar, un hijo de, una hija de, pone 17 años, en donde pierden a la madre y deja a un niño de dos años, ¿no? ¿Cómo? Yo digo, a ver, no me toca, ¿verdad? Es que lamentablemente. ¿Cómo? Bueno, lamentablemente, en ese tipo de situaciones, por eso decíamos, no es que no va a haber ninguna modificación. Y hasta cierto punto, hay ciertas ocasiones en las que parece un negar, ¿no? La realidad. No, es que no le vayan a decir porque se va a poner o... Hay un deseo muy grande, sobre todo por las personas de afuera, que miran desde afuera la situación, de hacer como que no hubiese pasado nada, ¿no? Ojalá estuviese exactamente como antes de que sucediera. En ese caso, verdaderamente, cuando se queda la hermana de 17 años con el hermanito de dos años, lamentablemente, le tocó. Lamentablemente, la realidad es que le tocó. Y es algo, ahora, eso le tocó en tanto que los cuidados nunca va a suplir a la mamá. No, por supuesto. No, es lo que quisiera como dejar claro, ¿no? Este empalmar roles, empalmar el papel de... Es algo que no ocurre por la pérdida o por la muerte. Es algo que ocurre gracias a la estructura que ya se venía cargando. Una, a ella le tocó, sí, en efecto, cuidar, hacerse cargo del hermano. Y hacerse cargo, probablemente, de cosas que, en otras circunstancias, se haría cargo la madre. Sin embargo, no va a intentar suplir a la mamá. Ni tampoco va a tratar... No va a tratar de impersonar a la madre, ni va a tratar de impersonar a la esposa de su papá. Si esa no es su patología, ¿sí? Claro. Sin embargo, si es el rol que el papá le da, por ejemplo, necesariamente va a hacerlo. Porque a los 17 años, digo, hay personas ya bastante adultas que incluso no saben, no tienen una identidad bien definida, ¿no? Pero a los 17 años no es un cuestionamiento. No hay una identidad definida. Y así como nos asignan un nombre y así como nos asignan todo, igual este tipo de roles es asignado por las personas mayores. Claro. Cuando crecemos. Claro. Vamos a seguir con el tema. Si usted tiene algo que compartirnos, 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Si desea consultar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.